Bienvenidos a Miel House, hoy vamos a hacer estas deliciosas bolas de fraile o berlinesas como ustedes las conozcan, super esponjosas, riquísimas y lo vamos a hacer con una receta super fácil. Colocamos sobre la mesada 450 gramos de harina común y con la base del mismo bowl hacemos un hueco en el centro formando una corona y dentro de esta vamos a agregar 50 gramos de azúcar, 150 centímetros cúbicos de leche tibia una cucharadita de vainilla dos huevos ralladura de cáscara de limón y 25 gramos de levadura fresca. Mezclamos el centro y con la harina de los bordes espolvoreamos hasta haber tapado la mezcla. Agregamos una cucharadita de sal y así lo vamos a dejar 10 minutos. Después de ese tiempo incorporamos todos los ingredientes, en un principio lo hacemos con unas espátulas, después vamos a amasar un poquito, vamos a hacer un bollito, lo vamos a estirar apenas y vamos a agregar el último ingrediente que son 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y ahora sí vamos a empezar a amasar. Como pueden ver en principio parece que es imposible incorporar la mantequilla pero ustedes no se preocupen que van a poder hacerlo sin agregarle en ningún momento harina. Con una espátula nos ayudamos para ir despegando la masa de la mesa y mientras continuamos amasando, les recuerdo que en la cajita de información van a quedar todos los ingredientes escritos en gramos y en tazas. Y una vez que nuestra masa se despega de la mesa, ya está lista. Lo que vamos a hacer ahora es espolvorear la mesa con harina. Hacemos un bollo, lo colocamos en un bowl enharinado, lo tapamos y lo vamos a dejar descansar tapado por lo menos 30 minutos. Después de ese tiempo nuestro bollo ya levó, vamos a amasar un poquito, lo vamos a estirar formando un rollo y lo que vamos a hacer ahora es cortar porciones bien parejas. Formamos los bollitos y los vamos a ir colocando en una placa enharinada. Como pueden ver, estos bollitos son bastante pequeños, pesan entre 35 y 40 gramos cada uno. Lo ideal es que sean parejos de tamaño y que no sean muy grandes para asegurarnos la cocción, para que no queden dorados por fuera y crudos por dentro. Por eso los hacemos de este tamaño y no más grandes. De todos modos no van a quedar así de pequeños porque van a levar. Los vamos a dejar unos 15 a 20 minutos o hasta que hayan levado. Nuestras bolitas ya han levado, ahora simplemente vamos a freírlas con el aceite a temperatura baja. 160 grados sería lo ideal. En el caso que alguna bolita se haya abierto la base mientras levaba, simplemente las cerramos y las freímos. Tardan unos minutos en cocinarse, no son tan rápidas, hay que ir dándolas vuelta para que se cocinen muy bien de todos lados. Y una vez que están cocidas, las pasamos por azúcar y están listas para rellenar. Miren como van quedando. Vamos a terminar el resto y vamos a rellenarlas. Y así de fácil tenemos listas nuestras bolas de fraile. Ahora simplemente vamos a rellenarlas, en este caso con dulce de leche. Ustedes pueden rellenarlas con lo que más les guste. Espero que les haya gustado esta receta. Dedito arriba si les gustó. Suscríbanse a Miel House si todavía no lo hicieron. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.